Nicaragua será el país de Centroamérica que menos crecerá según las recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina Cepal. El organismo regional estima que el Producto Interno Bruto del país crecerá 1,3%. El economista Eduardo Solórzano explica que la inestabilidad política es uno de los factores que más afecta al país. No hay luces todavía claras de que vaya a encaminarse el país a una transición democrática que permita una recuperación de la economía, la cual solo va a ser posible durante muchos años. Otra de las razones de la leve recuperación que podría tener Nicaragua es la inversión extranjera directa que ha disminuido en los últimos tres años, según el experto. La economía es muy sensible a los escenarios. El agente económico actúa donde hay más seguridad. Recientemente, el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, manifestó que este año el gobierno buscará un diálogo con los empresarios para recuperar la estabilidad. Sin embargo, el jurista y opositor José Palé asegura que no es suficiente. El diálogo económico, la negociación económica, no es garantía de estabilidad. Más bien refuerza las contradicciones en la sociedad, excluye a las mayorías. Y aunque el gobierno no ha informado sobre sus proyecciones económicas para el 2021, algunos funcionarios sostienen que lograrán recuperar la estabilidad. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.